El punto honor, el esfuerzo, el respeto y por lo tanto, sobre todo la canalidad que significa el deporte este de la vela latina canaria. Pues yo creo que simbolizan una relación muy estable y un interés mutuo. Yo creo que se ha conseguido lo que se ha conseguido con este bote, que ahora gana casi todo. Y una marca como Clipper, que es muy querida por todos los canarios también, yo creo que es una buena alianza. Poder tener la confianza de Clipper y llevar al Clipper todavía aún más lejos de lo que tenemos, pues es un orgullo para Tomás Morales seguir contando con nuestro patrocinio. Es un bote competitivo, un bote que siempre quiere estar arriba y bueno, aspirar a todo y bueno, vamos a ver lo que nos depara la temporada. Y la verdad que está siendo un evento pues eso, muy entrañable y animo a que sigamos en esta línea de seguir apoyando, no solo los patrocinadores a los clubes y en este caso a los botes, sino también los boteros a los patrocinadores. Sin duda es un agradecimiento por los años, nada menos que 28 años, que lleva Clipper con la vela latina y en este caso con el poeta Tomás Morales, Clipper, que como así le denominan a la sociedad. Y para la federación no es más que un motivo de celebración que una entidad tan canaria como es esta marca de refresco, pues tenga esa vinculación con nuestro deporte. El patrocinio es muy importante para la supervivencia de los clubes, ha sido un apoyo pues desde los años 80 hasta hoy, es la supervivencia en gran medida de todo lo que supone el cubrimiento de todos esos gastos que lleva cada temporada y que los patrocinadores que se comprometan con este deporte y sobre todo que lo hagan a lo largo del tiempo es fundamental. ¡Gracias!